Ahora saludamos en vivo hasta Miami, Florida, al diamante en el Roberto Palazuelos, que me estoy enterando, Palazuelos, que Santa Claus... ¿Cómo estás, Beto? Te mando un abrazo, Palazuelos. Oye, Beto, me estoy enterando. A ver, dime si estoy cayendo en una imprecisión o me dijeron la verdad, que Santa Claus se está adelantando y te está llevando tu regalo el día de hoy. ¿Y cómo te enteraste? No, bueno, me quedé con la boca abierta cuando me enteré el regalo que el señor Santa Claus se está llevando. ¿Podemos ver la foto? Bueno, mira, tuve el sorteo porque en realidad, en realidad el regalo lo que yo hice, que lo siente, no es cierto. ¡Guau! Lo habían personalizado, se tratan de llegar y apenas, este, va a llegar ahorita. Ayer ya lo fui a ver y me lo van a mandar ahorita, te lo mandan en grúa para que te lo mandan a tu casa. Es un Rolls Royce modelo Ghost 2022, ¿correcto? Es un Ghost 2022, sí, blanco con negro. Cero kilómetros, cero millas. Cero millas, papi. ¡Qué maravilla! Oye, ese carro es personalizado, querido Palazuelos. Has trabajado toda tu vida para tenerlo y te felicito porque eres empresario, no te lo robaste en ningún lugar. No, además esos carros los puedes tener aquí en Miami, son muy comunes. En México sería imposible tener un carro así, ¿no? No, bueno, tendrías que traer 30 de seguridad por lo menos, ¿no? Y blindarle cosas así, pero en Miami, digo, así tan común, común, ¿no? Pero sí se puede tener, pues. Hay muchos, hay muchos, no te creas, soy aquí, aquí es la ciudad de los coches. Oye, Roberto, ¿y ese carro lo vas a dejar allá? Sí, sí, aquí lo dejo. ¿Y el Ferrari? El Ferrari me lo quedo también. Ajá, pues está bien. Oye, y acá en México, ¿en qué andas, Palazuelos? Andas a pie, también. ¿Andas en Uber o qué? Pues el nivel chico, papi. Bueno, haces bien, haces bien. Oye, y ahora vimos que Juan Pazurita te invitó a aventarte de paracaídas, pero con los ojos vendados. Una experiencia impresionante, Gustavo, no tienes una idea, ¿eh? Yo había brincado antes, pero nunca había brincado con los ojos vendados, caray. Y fue algo único, la verdad es que este chavo, Juan Paz, es muy creativo, firma muy bien y edita muy bien también, y de hecho es que es muy ágil y en el paracaidismo, entonces hicimos ahí algo histórico. La verdad, ¿qué se siente a las marometas, el desafío a la gravedad, las corrientes de aire, no sé a cuántos miles de metros estaban? Pues mira, se siente de una forma completamente diferente cuando vienes viendo, pero cuando no vienes viendo, los sentidos son como que el triple. Entonces, Juan, nunca lo había hecho y fue una cosa impresionante, hermano. ¿Lo volverías a hacer palasuelos? De mi carne andaba, no, porque me aburrí en el sentido de que prefiero ver. Para una experiencia es maldita, pero prefiero ver. Ok. Pues Beto, estamos pendientes y te llega hoy el carro, ¿verdad? Gustavo, gracias por siempre estar pendiente de mi carrera. Les mando un saludo a todos en el foro. Y un abrazo muy grande aquí desde Miami. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, Beto. Vengo con un proyecto muy, muy suerte para el 2023, que luego te daré la exclusiva. Perfecto. Pero ya es muy, muy suerte, muy, muy grande. Perfecto. ¿Y dónde recibes el año, Roberto Palasuelos? Lo voy a recibir en Tulu, pero la Navidad en Acapulco con la familia. Bueno, por allá nos saludamos en Acapulco. Te abrazo, Beto. Gracias. Ahora le voy a hacer un vistazo. Bye, bye. Abrazos. Bye, bye. El señor Roberto Palasuelos tiene un Ferrari rojo ahí en Miami. Ajá. Acá tiene un Rolls Royce blanco. Y este, pues, y, bueno, aquí en México dice que andan con un carro blindado nivel 5. Pues está bien. Oye, casi, casi, a mí casi, casi me apantalla casi. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? El primer Rolls Royce que yo vi, aunque esté en foto, fue de el señor Rigo Tobar. Y lo tenía aquí en México. Él tuvo su Rolls Royce blanco también, no sé si era Ghost, pero era blanco. Y ya ven que traía sus lentes y así bien padre. Y cuando él todavía podía manejar, todavía no perdía la vista. Después ya se lo manejaban. Pero cuando él andaba así por las calles de México en su Rolls Royce, la gente decía, ahí viene Jim Morrison. No, era el señor Rigo Tobar. Y el segundo Rolls Royce que yo vi, obviamente ni me trepé ni nada, pero fue en la boda de la hija de don Vicente Fernández, hará unos siete años. De Alejandra. Oye, y yo tengo una duda, ¿esos coches son para correr o...? Es que yo de coches no sé. ¿Es para andar tranquilito o para carreras o cómo es? Es un carro señorial. Es un carro de categoría, elegante, que entiendo que es personalizado. Te lo hace de acuerdo al cielo que tú quieras. El color de piel, según lo que entiendo, las medidas del volante. Es un carro que son ingleses y se llama Rolls Royce porque eran unos socios que en 1906 uno se ha pedido a Rolls y el otro se ha pedido a Royce. Entonces, al unirse, dicen el Rolls Royce que es el carro como de mayor elegancia del mundo. Pues para todo un mi rey como es Palazuelos, que por cierto, él sabe perfectamente poner el decálogo de un buen mi rey. Y yo creo que ahí incluiría el tener estos autos. Exacto. Y tener un avión también. Y el avión, sí, claro. Pero ya que luego nos invita a dar una vueltecita, el estrenón, el remojón, lo que sea. Ándale, acá.